Pierito también es fiel, Firofito. ¿Qué está pasando por aquí? ¡Vos maestro! Díselo, ahora. Señoras y señores. Lo que está sonando. O sea, vamos a... A ver qué producciones, señor de producciones. Para el lobito. ¡Bueno, lobo, buena! O sea, vamos a... ¡Uy! ¡Despacito, dale, dale! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Rico! ¡Sabroso! ¡Vamos a cantar, chicos! ¡Vamos a cantar en Argentina! ¿Cómo dice? Cada instante de mi vida Cada momento que pasa ¿Cómo dice? Solo en ti, mi amor Si estoy llorando muy triste Si estoy solo con incendio Pienso en ti Y solo en ti, mi amor Solo en ti, en ti, mi vida Solo en ti, en ti, en ti, en ti Solo en ti estoy pensando, amor mío Dale, dale, dale Y ese pasito ¿Dónde está la gente? ¡San Juan! ¡Cólo en tu vida! ¡El de gallao! ¡Qué más! ¡Dale! ¡Ahí! 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 ¡Ahí me rincó! ¡Ahí me rincó! ¡Sabrosa! ¡Chupi, tupi! Y ahora, querido, hoy vamos a brindar por esos malos amores, por esos hombres mentirosos, oye, traicionero, por esas mentirosas, Andrés, y el pasito elegante, bueno, 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 quincean, quincean , quincean, quincean , quincean, 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 quincean. Quiere verme llora en suquirir llorar, esos tienes tú, pero no podrá, quincean, quincean, Eso quieres tú, pero no podrás No podrás mi amor, porque ya me voy Muy lejos de ti, para no llorar Y no podrás mi amor, porque ya me voy Muy lejos de ti, para no llorar Y yo no quiero llorar, yo no quiero llorar Esa mujer no te quería, esa mujer me traicionó Esa mujer es una mentirosa, la vida traicionera Yo te quería, porquería Salud, salud No podrás mi amor, porque ya me voy Muy lejos de ti, para no llorar Y no podrás mi amor, porque ya me voy Muy lejos de ti, para no llorar Salud, salud Y esto es Freya Camus El principito De la cumbia, cumbia Suena bien Perú, Perú, Perú Sabroso Dale, 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 dale ¡Qué rico! ¡Sabroso! ¡Sabroso! En cambio, los hombres han venido como sea ¡Buenos hombres han venido como sea, que se 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 han venido como sea, que se